El regimiento número 12 de la localidad de Mercedes en la provincia de Corrientes fue una de las instituciones militares más importantes del país. Hoy se llama Grupo Artillería de Monte número 12. Aportó una enorme cantidad de soldados. Y se fueron vía Comodoro Rivadavia. Y a mitad de camino se dieron cuenta que el principal enemigo no eran los ingleses en principio, era el clima. Acá estamos con un promedio diario de más de 30 grados. Y el combate en Malvinas proponía nada menos que temperaturas bajo cero y vientos huracanados superiores a los 60 kilómetros por hora. Los bravos de Malvinas, como cita esta leyenda, tienen su cenotafio, aquí en el regimiento número 12. Con la vestimenta de época, para que tengan noción de contexto de cómo los soldados argentinos combatían, y especialmente los correntinos en Malvinas. Y aquí tenemos cada una de las columnas que lamentablemente recuerdan las peores consecuencias de la guerra. 33 personas que salieron de aquí no volvieron, fallecieron. Un centenar terminaron con consecuencias de la guerra. Y fue, como decíamos, posiblemente una de las instituciones militares más importantes, porque aportó más de 700 soldados. Uno de ellos fue Hugo. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos por visitar, no veo. ¿Te acuerdas cómo empezó todo, Hugo? ¿Cómo fue aquel momento en que te dijeron al camión, a la guerra? Bueno, yo hice el servicio militar en el año 81, y el 2 de abril mi padre me avisa que se levantaba temprano, no para ir al campo, porque se tomó la Malvinas, y el día 6 ya me llegó la citación que me tenía que presentar a mi unidad. Y ahí toda la preparativa para irnos al sur. Y yo no conocía, ¿no? Yo hasta Buenos Aires nunca más pasé. ¿Y en qué momento te enterás que era Malvinas? Bueno, eso ya fue en Comodoro Rivadavia, ya cuando la orden, que teníamos que pasar a Malvinas con el Regimiento 12, ¿no? ¿Y con qué te encontraste? Y bueno, el frío, el primer día que bajamos, el frío, el viento, el agua-nieve, ya era otra cosa, ¿no? Que nunca... La primera vez que fui al sur, ¿no? ¿Podríamos pensar que fue el primer enemigo, el frío? Y yo digo que también. ¿Lo padeciste? Sí, sí, el frío lo padecimos bastante, sí. ¿Qué te pasó? Y bueno, tuve el principio de congelamiento. La mayoría de los pies, de estar mojados, ¿no? Horas de trinchera. Horas de trinchera, mojado, lluvioso, por ahí sí, y filtraba a veces nuestras posiciones. ¿Dentro de tu batallón, tus compañeros, algunos perecieron, los viste caer en batalla? Me tocó salir a juntar a los compañeros, y este fue el momento más doloroso, ¿no? Que no nos podemos olvidar. ¿Cómo los recordás? Mira, yo hace diez años empecé a armar un museo de Malvina privado mío, y ahí le rindo homenaje a todo ello. Perdona. Tranquilo, Hugo. Tranquilo. Antonio recibió la noticia de tener que ir a Malvinas en ese lugar? No. Estuve, me dieron franco, un fin de semana, un viernes de tarde. Le avisan a mi mamá de que entramos en guerra. Le miré y le digo, ¿en guerra? Sí, me dice que Malvinas, no sé. Bueno, le digo, voy mañana. Y fue así. Dormí un rato en mi casa, y al otro día me levanté y caminé porque ya no había más vehículo para traernos. ¿Estabas preparado para el combate? No. Teníamos intrusión, pero muy poca intrusión de combate. Antonio, ¿qué pasó con el frío? El frío fue lo más duro que nos tocó porque si bien teníamos nuestros abrigos, pero fue un cambio total. Acá, en pleno invierno, cruzamos un rato la campera y tipo ocho y media, nueve de la mañana ya nos estamos sacando todo porque aparece el sol. Y allá no, allá era las 24 horas frío total. Aparte de la neblina, el viento, la llovizna que nos tocó todo el tiempo que estuvimos allá. Tuvimos que adaptarnos al lugar, buscar cómo refugiarnos, cómo darnos calor entre nosotros. ¿Cómo hacían? Hicimos pozo de zorro de dos metros por dos metros y meternos adentro. Y nos cubríamos con el pasto que había, hicimos como un techo y nos quedábamos adentro. Exactamente desde este mismo lugar hace 40 años, salían varios camiones con más de 700 soldados con el destino hacia las Islas Malvinas, previo paso por la estación de ferrocarril de Mercedes y Comodoro Rivadavia. Esta foto es emblemática porque tiene el nombre de Mercedes, el nombre de la estación de ferrocarril que en 1982, en este tren que vemos ahí, recibía soldados de Malvinas. Y aquí están los primeros soldados. Las manos que se extienden para saludar a nuestros soldados. Hay euforia. Es un día de fiesta para Mercedes. ¿Tu nombre y apellido, por favor? Insabral de Hugo. ¿De dónde sos? Mercedes, corriente. Mercedes, de Mercedes. Todo el pueblo nos están esperando ustedes. Felicitaciones y muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Muchas gracias. Aparece otra foto con un joven soldado que responde al nombre de Hugo. Este joven soldado, hoy, saludado por todos en aquel momento, es este señor. Hugo. Vamos. Gracias. ¿Cómo saliste de acá? ¿Miedo? No. ¿Angustia? ¿Incertidumbre? Nada, nada. No sabíamos nada de la cuestión de la guerra. Éramos tan jóvenes, no sabíamos nada de la guerra. Un día llegó de arriba, que teníamos que alistarnos tras todas nuestras mochilas. y ahí a partir a la malina. Y allá llegamos y vio que allá cambió el clima. Hacía mucho frío. ¿Saliste de acá con calor como hoy? Con calor y llegamos allá con un clima muy frío. y ahí nos fuimos en el helicóptero de Montequén y ahí seguimos de marcha hasta Puerto Darwin. Ahora, esta foto, Hugo, es muy representativa. Vías del tren que ya prácticamente no están, que son un recuerdo. Un tren que venía con vos adentro. Lleno de soldados. Lleno de soldados, gente que te saludaba, gente que te reconocía. Exactamente. ¿Quiénes te están saludando ahí? Es la gente de acá cuando nos están. ¿Este del pueblo? Sí, la ciudad, sí. Cuando nosotros bajamos ya está lleno de gente. Muchísima gente. Familiares que esperaban como lo vemos aquí y como lo vemos aquí. Muchos familiares no se encontraron con quienes estaban esperando. porque muchos no volvieron. Ese es el ejemplo de la familia Ábalos que estuvieron esperando aquí durante mucho tiempo. Ramona, ¿quién era Omar? Y Omar es mi hermano, más chico, que se fue a la Malvina y no volvió. Tus abuelos se esperaron muchas veces acá. vinieron muchas veces a esperarlo. ¿Qué sucedió? Mis abuelos vinieron cuando llegó el primer tren con sus compañeros que prácticamente vinieron todos. Vinieron a esperarlo y en el primer tren no bajó. Volvieron nuevamente al próximo tren. Pasó lo mismo. Otra vez en el silencio y sin la presencia física. Mis abuelos se levantaban todos los días temprano, abrían las puertas y ventanas esperando a que él entre por la puerta. ¿Vos Ramona pudiste vivirlo eso, esa experiencia? Tu mamá, puertas abiertas, ventanas abiertas. Siempre esperaba ella a su hijo. A ellos le buscaron todo por el chaco, todo lo buscaron. porque le decían que estaban en el chaco, que ese hijo es el chaco, nada. El sufrimiento de ellos, el ver esa tristeza en sus ojos y el preguntar y que no te respondan nada porque hablar de Malvinas era un tema que traía tristeza a la familia, por lo tanto no se hablaba. Entonces empecé de a poquito a preguntarle a ella que te contaba una palabra y lloraba. Mis abuelos nunca, nada. Lo único que recuerdo de mi abuela es que ella guardaba siempre cosas para mi tío. Guardaba en sus bolsillos caramelitos que a él le gustaba. Omar, el tío de Mercedes, es uno de los soldados caídos en la guerra. Sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense en el cementerio de Darwin en el año 2018. Cuando vinieron avisaron a nosotros que sí, que realmente encontraron el cuerpo de él y que está allá en Malvinas y que ya está enterrado como tiene que ser él. Por lo menos sabíamos que es por eso que no. ¡Gracias!